Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo pari Las copas de vino, las lilas de Mari Está bien suelta, yo desapareí Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar de fondo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya se me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya se me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Sin a los hombres por fuera Hace tiempo le rompieron el corazón Estudiosa, puestos, ser doctora Pero, le gustan los títulos y vuelven a no motoras Yo estoy pa' ti, lo que en tu cuatro horas Baby a ti no lo pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar de fondo Sobre mí te lo pongo, de septiembre te agotó Y mis cinco horas lo que digan tus amigas Ya no me enteras, se nota cuando me vas Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos, boy Ya no me enteras, se nota cuando me vas Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos, boy Ya no me enteras Ya no me enteras Ya no me enteras Pee one cleaner than the church shoes Really point to just to hurt them All red lambs to tease them None of these toys on the lease to Made the whole year in a week to Main chick out of their lead to Side chick out of their lead to House so empty, need a centerpiece One of you at the table cut from ebony Cut that ivory into skinny pieces And she clean it with her face But you love your baby You talk of money, need a hearing aid You talking about you, you don't see the shade Switch up your style, you take any lane Switch up your cup to kill any pain Look what you've done You're a pretty little star, boy Look what you've done You're a pretty little star, boy کر After You To be You ¡Gracias!